Un hombre fue asesinado a tiros por resistirse al robo de su celular en la sede de la Sauce 6, al norte de Guayaquil, mientras un menor de 16 años murió ahogado en la isla Puna, donde había ido con su familia para pasar el carnaval. El feriado de carnaval trajo desgracia para la familia Chiriboga, pues uno de sus miembros, un menor de 16 años, se ahogó cuando habían ido hasta la isla Puna para de ahí cruzar a otra isla. Fuimos a disfrutar del feriado allá en la isla, un soltero conocido como Bellavista. Entonces, lamentablemente en un descuido, no sabemos cómo, en qué momento se metió al agua y desapareció. Nadie lo vio, nadie dio indicios de nada, entonces se lo buscó igual ese día mismo, no se dio con él. Fuimos a Pozorja para poner en conocimiento a las autoridades. La Marina también nos colaboró voluntariamente para que todos nos apoyaran, pero no para eso ese día, sino al otro día, como al mediodía. Según indicó su tío, William Cruz, el cuerpo del joven, quien padecía de discapacidad intelectual, fue encontrado por los moradores de ese lugar. En otro caso, un hombre de 31 años, identificado como Alberto León, fue víctima de dos sujetos armados en el sector de Sauce 6, al poner resistencia al robo de sus celulares. Es que un amigo va a dejar las botellas de la cerveza al frente. Él se queda con otro amigo, entonces le van a robar a mi amigo, le van a robar el teléfono, pero como era un teléfono sencillo, se lo dejan. Y al gato, como era ya un teléfono de los últimos, entonces el de él le querían robar. Y ahí él, era bravo el gato, nunca, o sea, para todo era... ¿Uso resistencia? Sí. El hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba celebrando con un grupo de amigos el nacimiento de su hija. Triste final para un padre que deja a dos menores en la orfandad. Marta Navarrete, Telerama Noticias. La vivienda Noticias. La vivienda Noticias.